El español Javier Gómez Noya, que ha logrado la medalla de plata en la prueba de triatlón de Londres 2012, disputada en High Park, ha explicado en la Casa de España de Londres que por primera vez en unos Juegos Olímpicos el podio había sido justo. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos en triatlón, el podio creo que ha sido justo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en estos dos últimos años y creo que hemos estado en el podio los tres que quizás merecíamos estar por como han ido los resultados y los campeonatos en las últimas carreras. El triatleta español ha destacado el trabajo previo a unos Juegos y confía en que la de Londres 2012 no sea su última experiencia olímpica. No, yo creo que no es la última oportunidad. Nunca puedes saber de aquí a cuatro años lo que puede pasar, a lo mejor ni la cabeza no la tienes para estar pelando por una medalla. Desde luego no me gustaría ir a unos Juegos Olímpicos si no estoy en condiciones de estar luchando con los mejores. Por ahora, la medalla de oro es el sueño que aún le queda por cumplir a Gómez Noya y aunque reconoce que es muy complicado, quiere seguir estando arriba y seguir cada día superándose. Sí, el oro, por pedirlo, claro que me gustaría conseguir una medalla de oro, que sé que es muy complicado, pero seguir haciendo lo que hago, seguir estando arriba, tratando de luchar por mundiales, por europeos, por pruebas del máximo nivel y si en Ríos estoy en condiciones de luchar por una medalla, pues intentar que sea mejor que esta. De momento Noya, con su plata olímpica, lo que quiere es descansar y disfrutar de los Juegos. ¡Suscríbete al canal!